hola amigos aquí miren viendo un venadito eso es lo que a mí me gusta de estos lugares que son bastante llenos de naturaleza y que puedes apreciar los venados me comentan algunos amigos que en maryland washington virginia incluso los puedes encontrar en los patios o en las yardas de tu casa que llegan a visitarte y ya he encontrado en los freeway estos pobres animalitos atropellados imagínense que acá en eeuu lo que encontras atropellados son venados y en el salvador lo que encontras son chuchos o perros digamos atropellados grandes diferencias de países no mientras tanto acá es legal la cacería de venados en ciertas áreas y en cierto tiempo y tienes que tener licencia también para cazar verdad sin embargo este pequeño vídeo no se trata de la caza de venados ni nada por el estilo sino que el hecho de que tú puedas apreciar la naturaleza y que en nuestros países así como el salvador encontrar estos animalitos de manera silvestre la verdad estamos acá en un lago miren estamos a esta distancia estamos a unos casi 40 metros donde está el venadito y ya en esta época de verano ya es bastante factible venir a visitar estos lagos donde la pesca deportiva y la pesca para pues llevar los animalitos para la cocina al sartén se da y son lagos amigos que no están contaminados que ya en esta época hay inclusive circuitos les llamamos circuitos vecinales para poder caminar sin ningún problema a las orillas del lago estamos acá en niceville tennessee un lugar donde la naturaleza es muy 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 apreciada hay lugares que puedes visitar de niceville como el downtown las montañas en fin es un estado que tiene mucha historia una de las cosas que quiero aprovechar amigos y amigas que están viendo este vídeo es que fíjense que ustedes pueden apreciar la biodiversidad a qué me refiero eso me refiero a los árboles a los árboles que hay en esta zona donde ustedes no van a encontrar ningún árbol tropical como cuáles por ejemplo nos van a encontrar mangos no nos van a encontrar nos van a encontrar jocotes nos van a encontrar muchos árboles que se dan en el trópico entonces ¿por qué? porque en esta zona hay una temporada que cae nieve y por lo tanto estos árboles son resistentes a poder soportar la época de invierno le llaman acá la época de invierno a la temporada que cae nieve ¿no? y sin embargo ya aquí en estas partes de eeuu pueden ustedes apreciar las cuatro estaciones del año lo que es bastante notorio en estas zonas más que todo en el costado norte de eeuu puedes encontrar bien marcadas las estaciones del año sin embargo en la parte tropical así llamamos como el salvador nos vamos a poder disfrutar de de estos estaciones déjenme contarles que estoy acá en un lugar donde he venido a visitar a una amiga que me ayudó mucho y que realmente estoy agradecido con ella porque creyó en mí y sin embargo estamos acá compartiéndoles esta bonita experiencia así que saludos a todos los amigos que van a estar viendo estos vídeos ya los pines miren ahí están complementándose lamentablemente no pude encontrar el de kentucky y no pude encontrar el de indiana así que son dos que vamos a pedir por internet para complementar la trayectoria que ya la hemos realizado así que amigos si usted está en california si usted está en el otro costado estamos hablando allá por maryland washington virginia el nba como es la cosa ustedes ya saben cómo es el rollo por allá o allá en la zona de de new york new jersey verdad también un saludo muy especial a los amigos de kentucky de indiana y por supuesto aquí a los amigos que están también aquí en niceville tennessee que hay muchos chapines por cierto y muchos hondureños la comunidad de salvadoreños es bien poca pero sin embargo son detallitos que uno va aprendiendo aquí hay casas baratas 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 ya sacadas así que si usted se quiere venir por estos lados no hay problema y estaba notando que ya la presencia de latinos es bastante notoria así que si usted no visitaba estos lugares o tiene planeado cambiar de estado les recomiendo tennessee y carolina virginia que son estados que son bastante retirados de la gran población y que hay oportunidades de trabajar así que si a usted le gusta también la naturaleza estos lugares están llenos de lagos que usted puede venir a pescar así que un saludo a todos los amigos que les gusta la pesca que aquí hay lugares e incluso hay canales de youtube que está uno que se llama pesca y cocina y creo que está en california y hay otros canales de youtube que se dedican a esto que es muy interesante por el momento yo aquí ando de pata de chucho compartiéndoles esta bonita experiencia sin embargo quería documentar esto pues que es bien fácil encontrar venados inclusive en este lago donde estoy hay una temporada que sale el pavo así como el turque el pavo sale en esta en manadas y me hace recordar el día de acción de gracias que lo celebran mucho en esta zona tennessee es un estado que conecta con ocho estados a su alrededor y que fácilmente tú puedes irte a otro estado a pasear por ejemplo yo ya lo hice fui a indiana y fui a kentucky que están a menos de tres horas de distancia donde estoy hospedado hay hoteles cerca del aeropuerto y el downtown tanto en el día como en la noche te lo recomiendo si te gusta la música bueno y te gusta más que todo la historia de las guitarras por ejemplo aquí se dan la guitarra gibson acá puedes encontrar mucha información valiosa así que amigos aquí estoy compartiéndoles un momento agradable el clima está digamos para darles una idea el clima está templado no está fresco pero sin embargo está atardeciendo tarde ya a esta hora en el salvador podría ser como las cinco y media pero aquí son ya más de las seis ya casi las siete de la noche y está bien claro así que para mi canal este video y con mucho cariño compartiéndoles mis andanzas acá en el patechucho ya la otra semana estamos en los ángeles california estén pendientes vamos a a seguir visitando algunos suscriptores y compartiendo allí la experiencia con algunos emprendedores así que amigos acá estamos compartiéndoles estas imágenes y nos vemos más adelante en un próximo video en un próximo video en un próximo video